La sabiduría de los sabios San Basilio el Grande Orienta tu vida en la búsqueda de la verdad de Cristo y practica la madurez y la prudencia en tus palabras. Esfuérzate en seguir el camino de los mandamientos divinos y en la práctica de la virtud. Estudia las obras maestras de la literatura. Ama el camino que conduce a la Iglesia Católica, a sus doctores y maestros. Recoge los tesoros de la doctrina de los monjes del desierto. Despierta a la sabiduría de Dios y no desprecies tu vida en la vanidad. Vuelve tus ojos a la maravillosa luz del Evangelio. Renuncia a las vanidades de este mundo y aprende de los monjes su continencia, su castidad, su persistencia en la oración, su trabajo y su triunfo sobre el sueño. Ani Besant, la sabiduría antigua. Tu cerebro es el instrumento de la conciencia. Libérate de tus deseos materiales a través del conocimiento, del cambio, la devoción y la extinción de tus deseos desordenados. Evita los pensamientos vagos e inconscientes y desarrolla tu inteligencia con pensamientos claros y precisos. Sea responsable de sus pensamientos, emociones y deseos. Cultiva cada día una conducta de gran alcance moral. Controla tus malos impulsos y elementos groseros que obstaculizan tu evolución y deterioran tu carácter. Guíate por tu propia voluntad desde tu interior, desde tu energía y tu iniciativa y no por tus deseos incontrolados. El desarrollo moral e intelectual del hombre lo fortalece en frente a las excitaciones de la naturaleza exterior y su cuerpo vibra solamente para responder a las más elevadas emociones del amor, la serenidad, la abnegación y la paciencia. Gregorio Palamas, sacerdote teólogo bizantino, nació en Constantinopla en 1296 y murió en 1359 Salónica, Grecia. Estudia cada día las sagradas escrituras y la vida de San Basilio el Grande, San Gregorio, San Juan Crisóstomo, San Máximo el Confesor y San Atanasio. Estudia el Catecismo Católico, los teólogos católicos y ortodoxos, a los padres contemporáneos como el padre de Ezex y Silvano de Latos. Ubícate correctamente en tus objetivos cotidianos más importantes. Aprecia y desarrolla los dones que Dios te dio, como son la mente, la razón, la conciencia, el autogobierno, el amor y el anhelo de conocer a Dios. Medita sobre la razón y la finalidad de tu vida. Sea bondadosamente religioso, devoto y respetuoso con todo lo divino. Desarraiga toda autosuficiencia egoísta y obedece sólo la voluntad de Dios en un sincero arrepentimiento, orientando tu libertad humana y tu renovación espiritual en Jesucristo, el Hijo de Dios. honra piadosamente a la Madre de Dios. Écar Tull, la Nueva Tierra. El miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. La sabiduría de los sabios Julio del 2023 2023 Gracias por ver el video